La Ceremi de Salud Magallanes y Antártica Chilena informa a la comunidad para el proceso de tramitación de su licencia médica los tipos de peritajes solicitados por Contraloría Médica de acuerdo a la normativa vigente, practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas si fuesen necesarios, disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia anexo número 14 de Manual de Proceso de Licencias Médicas con ASA, solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios ante carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador, solicitar al profesional que haya extendido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios relativos a la salud del trabajador, disponer cualquier otra medida informativa que permite una mejor resolución de la licencia médica, ya sea peritaje telefónico o citación a comisión médica. Este fue un mensaje de la Ceremi de Salud Región de Magallanes y Antártica Chilena.